Entonces lo reitero ahora, nosotros estamos dispuestos a colaborar con los ayuntamientos de Juárez y de Chihuahua para llevar a cabo el mejoramiento del sistema de logrado público en todo lo que nosotros podamos coparticipar, claro que lo haremos, lo estamos haciendo ya actualmente en un conjunto de obras. En otras, me parece que los ayuntamientos con lo que reciben del derecho de alumbrado público bien administrado pueden avanzar mucho en la sustitución del alumbrado público, en la modernización y también en ampliar la cobertura. Lo que hay que hacer en estos casos es revisar muy bien las estructuras y a veces se tiene demasiado personal para administrar pocos recursos. Tenemos que hacer un equilibrio, estamos dispuestos a apoyarlos.